Estaba un poco lejos de la jugada Archundia aquí, el balón al área, aquí encabecea de aquí es peligrosísimo, Franco Tapita, tiro, el control en el gol. Bueno, el señor Archundia dice que es saque de manos, ¿por dónde? Buscaduana, oportunidad para Padilla desde el fondo y otra vez recuperando esa pelota el Atlas, ahora sí dice falta Archundia, se queda dolido el jugador atlista, aquí tenemos la acción sobre Pedro Duana que se levanta con algunos problemas, en la marcación de Archundia si era una infracción y es posibilidad nuevamente para el equipo del señor Solaris. 10 minutos, esto continúa 0 por 0 en la primera parte, vamos a ver Rodolfo García, Tapita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de Atlas, viene el centro, cabezazo, no llega, tiro, gol, gol, está marcando la posición adelantada a Armando Archundia cuando parecía que la había colocado en el fondo Padilla, después de que la pelota había hecho a alguien contacto con ella, aquí tenemos esta acción, pues está apretada, me da la impresión de que no Roberto. No iniciaron tanto así, Robles ya juega más atrás y Camilo Romero se carga más hacia el centro y así están tratando de detener la llegada, como dice Enrique de Pardo, que aquí sirve cabezazo, el control de Zúñiga en el fondo, apareció solo Borghetti, completamente solo, se sorprendió el mismo y dejó su cabezazo tibio, tibio, aquí tenemos la repetición, como viaja la pelota en el servicio de Pardo, completamente. La atlas tiene el Atlas ahora para la salida, puede tocar para Pavel Pardo, ahí está toda velocidad del lateral, regresa ya a hacer la marcación Robles, ahí está Pardo, ahí está Pardo, uno, dos, sigue Cable, Mascareño espera, la pelota al fondo, gol, 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 pardo. Y este es el concierto de voces para un solo gol en el clásico Tapatío, gol para Camilo, pardo, pardo en el intento de centro y la pelota, la pelota estaba ahí ya, en la profundidad, aquí está la repetición desde otra toma para ustedes, la pelota va a dar en la base del poste, aquí está, y ahí, ahí estaba ya dentro, debe ser de Pardo, la pelota estaba ya dentro Roberto. Definitivamente, qué jugada de Pavel Pardo, limpió la zona, quitándose a dos rivales, haciéndole el cargo. Y aquí vienen otra vez, observa usted en pantalla, a Rodolfo García arrancó Franco, cabezazo, gol, ¡Gol! Apareció solo, y este es el grito del Jalisco. Y esta es la repetición para ustedes, la pelota viaja solo, solo, completamente solo, parece que es Camilo el que pierde la marca, arranca López, y vean cómo les gana completamente, Nacho Vázquez estaba metido ahí también para defender, y es el que se queda retrasado, es el que iba a hacer la cobertura. Aquí tenemos la repetición, y esta la comenta Enrique Bermúdez. Es increíble la falla de la defensa de Chivas, se jalan todos a perseguir a Duana y a Jaret, y llega Héctor López solo y su alma, con toda la calma, clava el cabezazo bien, y creo que el ato está ganando bien porque ha sido superior a Chivas, y el 2 a 0 me parece justo, acorde a lo que ha pasado en el rectángulo de Jaret. Cierto, cierto, y bueno, da la impresión de que Chivas sabe que el buen cabeceador ahí es Darío Franco, pero López también lo hace de la mejor manera, terminó un buen primer tiempo. El clásico Tapatío, después de 45 minutos, está siendo para el Atlas, esta es la gran entrada en el Estadio Jalisco, y con esta postal, Atlas 2, Guadalajara 0, nos vamos a ir a Televisa, México, regresamos para la actividad del segundo tiempo, Enrique Bermúdez. Jorge Pietrasanta, le da las gracias. Volvieron por cierto Tigres, aquí vemos Efraín, Flores y vemos al técnico Rojinegro Solori, para Misa. Llega Coyote, sigue Alberto, mete centro de disparo, resuelve el equipo Rojinegro, retira Osvaldo, se forma el traca, traca, Osvaldo. Cuando se formó en el área de los 5.50, la rebambaramba. Vamos a ver, vívalo nuevamente. Coyote, Nacho le quedó atrás. El despeje, el tiro, y Osvaldo la suelta, se forma la rebambaramba, Héctor López y Osvaldo. 15 de esta segunda mitad, el Atlas está arriba, dos goles a cero. La salida de Noé Zárate, que no ha sido tan importante como otros de Misael, la bajó bien Mise. Buen balón para Básquez, y bien en los salidos Valdez. Zamora, Michoacán. Aquí viene el balón. Pues nos da muchísimo gusto, muchísimo gusto el regreso de Juan Carlos, mundialista mexicana. En la Copa del Mundo de los Estados Unidos, con una larguísima recuperación de una lesión. De aquí viene Chivas, vibrió. Rebotó ahí en la defensa. El público de Chivas pedía manos. El árbitro cerca, sale Duana, le vuelven a dar a Duana. Tiene Jared, la tiene, suya, suya. El árbitro dice nada. Déjenme ver. Déjenme ver, parecía un contacto. Pero Archundia venía muy cerca, a unos metros. Nunca titubea. Dice adelante. Y permite que el balón siga el movimiento. Ahí no es hora, tiene intentón. Chivas viene al frente Mise. Mise, cabezazo, antes la defensa. Aparecía Nápoles, ya con marco libre. Viene Guaperú. Chivas encima. Buen recorte. Viene Chivas. Persigue Pauven. Saca la defensa. Nacho Vázquez pega atrás para Ramón. Ramón en el servicio. Tranquilo ahí. Sobre el arquero. Osvaldo Sánchez. Déjenme ver, aquí la tenemos. Viene Jared. Pues jugada muy apretada. Muy apretada. ¿Cómo no va, Robert? Bueno, es una jugada, como tú lo dices, muy cerrada. Como pudo haber marcado, no marcó. Yo creo que en los dos casos hubiera estado correcto. ¿Cuál es su punto de vista, Jorge? Pues así de primera intención me parecía que desplaza ahí en la jugada el elemento de Chivas. Pero de cualquier manera está apretado. ¿Vean? Bien observada. Por Armando Archundia. Y ahí tienen al holandés Leo Ben Hacker. Fue director técnico del Real Madrid del Ajax de Holanda. De la selección holandesa. De la naranja. De caña. Equipo de Holanda. De la América. El manco, un gran técnico, sin duda. Pero aquí no ha podido. Vienes, el equipo rocinegro. En la individual. Sigue el tapita. Sigue el tapita. Se llevó a vidrio. Y metió. Tirichichito. Para la mano. Se desmarcan. Por la derecha tiene a Tiburón Sánchez. Intentó ahí. La tiene otra vez el ato. Pueden tocar para Borjetti. Desprendió bien. Desprendió. Suya, 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 suya. ¡Se lo robó! ¡Se lo roba el pulpo! ¡Martín Zúñiga! ¡Estira el tentáculo y se la roba! Lo vemos aquí. Él ya volteó hacia un lado. Veo al abanderado. No le marca fuera de lugar. Y antes, antes de este movimiento en el disparo, quiere encarar al portero que va a lo suyo. Va a chicar y se queda con él. Pero su ataque... Vean ustedes. Ahí está el tiro. Pero clavado. Ya querer desbordar al portero. En este partido ha sido Darío Franco. Con un gran medio escudo. Es sin duda. El equipo rocinegro. ¡Cabezazo! ¡Que paseó! ¡Solo paseó en el área! ¡Se prendieron los dos! El tapito aquí, Armando Archudio. Dice que agregó algo de tiempo. ¡Solo paseó! ¡Solo paseó! ¡Solo paseó! ¡Solo paseó! ¡Solo paseó! ¡Solo paseó! ¡Solo paseó!